Festival Rukush 2016, arte como sabiduría ancestral de los pueblos originarios, movimiento, sonido, imagen y palabra del pueblo maya, garífuna y xinca de Guatemala. Los días 12 y 13 de noviembre de 2016 en el Parque Central de Sololá. Participa con toda tu familia y únete a la fiesta del arte originario de Guatemala. Invita el movimiento de artistas mayas Rukush y Municipalidad de Sololá, con el apoyo de la Real Embajada de Noruega.